¿Hasta cuánto puedes contar con los dedos? Parece una pregunta con una respuesta obvia. Después de todo, la mayoría tenemos 10 dedos, o, para ser más precisos, 8 dedos y 2 pulgares. Esto da un total de 10 dígitos en las dos manos, que usamos para contar hasta 10. No es casualidad que los 10 símbolos que usamos en el sistema de numeración moderno se llamen dígitos. Pero esa no es la única manera de contar. En algunos lugares, es costumbre contar hasta 12 con una sola mano. ¿Cómo? Bueno, cada dedo se divide en tres secciones y tenemos un indicador natural para indicar cada una, el pulgar. Eso nos da una forma fácil de contar hasta 12 con una mano. Y si queremos contar más alto, podemos usar los dígitos de la otra mano para contar la cantidad de doces. Hasta 5 grupos de 12 o 60. Mejor aún, usemos las secciones de la segunda mano para contar 12 grupos de 12, hasta 144. Eso es una gran mejora, pero podemos contar más alto encontrando más partes contables en cada mano. Por ejemplo, cada dedo tiene tres secciones y tres pliegues, un total de seis cosas contables. Ahora podemos contar hasta 24 en cada mano y usar la otra mano para marcar grupos de 24. Y eso nos da 576. ¿Podemos contar más alto? Parece que hemos alcanzado el límite de partes diferentes de los dedos que podemos contar con precisión. Así que pensemos algo diferente. Una de nuestras mejores invenciones matemáticas es el sistema de notación posicional, donde la colocación de símbolos permite diferentes magnitudes de valor, como en el número 999. Aunque se use el mismo símbolo tres veces, cada posición indica un orden de magnitud. Así podemos usar el valor de posición en los dedos para batir el récord anterior. Olvidémonos de las secciones de los dedos ahora y veamos el caso más simple de tener solo dos opciones por dedo, arriba y abajo. Esto no nos permitirá representar potencias de 10, pero es perfecto para el sistema de conteo que usa potencias de 2, también conocido como binario. En binario, cada posición duplica el valor de la anterior. Así que podemos asignar a los dedos valores de 1, 2, 4, 8 y así hasta 512. Y cualquier número entero positivo, hasta cierto límite, puede expresarse como suma de estos números. Por ejemplo, el número 7 es 4 más 2 más 1, y lo podemos representar levantando estos tres dedos. Mientras tanto, 250 es 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 2. ¿Qué alto podemos llegar ahora? Ese sería el número con los 10 dedos levantados, 1023. ¿Es posible contar más alto? Depende de su destreza. Si puede doblar los dedos hasta la mitad, eso nos permite tres estados diferentes, bajo, medio, levantado. Pero puede contar usando un sistema posicional de base 3, hasta 59,048. Y si puede doblar los dedos en cuatro partes diferentes o más, puede contar más alto incluso. Ese límite depende de usted y de su propia flexibilidad e ingenio. Incluso con los dedos, en solo dos posibles estados, ya estamos trabajando de manera bastante eficiente. De hecho, las computadoras están basadas en el mismo principio. Cada microchip consta de diminutos interruptores eléctricos que pueden encender o apagar. Es decir, que la base 2 es su forma predeterminada de representar números. Y así como podemos usar este sistema para contar más de mil solo con los dedos, una computadora puede realizar miles de millones de operaciones con solo contar unos y ceros. Para saber más de las matemáticas alucinantes, aprenda sobre el crecimiento exponencial con nuestra lección sobre Cómo doblar un papel para llegar a la luna. Y no olvide suscribirse a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!